Música Seguimos en panorama Desde niños a través de los cursos de historia Los peruanos hemos aprendido a amar el lago Titicaca El lago que según la leyenda dio vida a nuestros orígenes Hoy el histórico Titicaca está enfermo Enfermo de desperdicios, de residuos tóxicos, de desagües contaminados Y su curación, que es lo más preocupante, parece incluso imposible Han advertido sobre esta situación ya organismos ambientalistas Y las Naciones Unidas de varias formas Vicky Zamora y Juan Carlos Sánchez recorrieron diversas zonas de este lago en el lado peruano Lo que hallaron revela la alarmante contaminación de nuestro ancestral lago Este es su informe Esta es la Totora Debería ser verde agua su color Pero como está todo contaminado, tiene un color así, café Debería ser así, como este verde de acá Pero dicen que si lo sobo, voy a encontrar su color Mira, acá se ve más Su color natural Y el color como crece Con todos los contaminantes Con todos los metales pesados que hay aquí Sus misteriosas aguas ya no esconden Únicamente mitos y leyendas El color de la tierra ya cambia Y ese es el olor Ahí es Sí, qué fuerte, ¿no? Mira, en medio de esa tierra Tiene este, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Plásticos, mira Mira, ¿ves? Ya, ajá Y ahí se siente el olor Qué putrefacción Cuando el calor es inmenso Y el olor es bastante, ¿no? Este maravilloso espejo de agua Hoy solo refleja una grave situación Las aguas del lago Titicaca Están dolorosamente contaminadas En realidad el Titicaca se ha convertido en un basurero Sí, sí Basura, animales muertos Aguas residuales y metales pesados Amenazan gravemente la vida del lago de los Incas Esta semana Panorama recorrió las aguas y las riberas de este lago Y constató in situ la devastadora contaminación El lago es un lago muy grande, ¿no? La parte que está afectada, que está con contaminación Y que requiere urgente inversión para evitar una mayor degradación Es la bahía interior, la que está cerca de la ciudad Una alarmante situación que ya ha sido alertada Por el Ministerio del Ambiente Y también por el Programa de las Naciones Unidas Puno no tiene una planta de tratamiento de desagüe Por eso es que llevan por años almacenando todo su desagüe en esta laguna Pero el crecimiento de la población ha hecho que esto ya desborde Y que las aguas de nuestro místico lago Titicaca Queden de esta manera, en esta situación La alarma se ha encendido El Titicaca corre un serio peligro A diario ingresan por sus afluentes agentes contaminantes Que alteran inevitablemente el ecosistema de este lugar El problema que están teniendo son los peces Hay menos peces ahora Hay menos peces Ha desaparecido un poco El producto de la contaminación que viene Sobre todo de los metales que vienen de la minería Un horrendo escenario que ha convertido este mágico lago En una maravilla infectada A 3800 metros sobre el nivel del mar Se ubica una de las maravillas naturales del Perú y del mundo Con su místico y seductor paisaje El lago Titicaca ha dado origen a pueblos con un formidable legado histórico Sus aguas indudablemente forman parte de la cultura milenaria de los Andes Miren esta zona de acá El agua del lago es totalmente cristalina Y podemos distinguir claramente Donde nace esta Totora Se ven hasta los raíces de la Totora Esa es la caña de Totora Que nosotros comemos como fruta Como plátano así ¿Es fruta? Sí Es como fruta Es como Nada de decir La parte 5 centímetros O sea que la Totora Para ustedes Es este Alimento también Sí, sí, sí Es bastante yodo que tiene Ajá Mira la raíz Mira el color de la De la Totora Limpio Totalmente limpio Mira el verde Verde agua Pero a menos de 6 kilómetros de este fantástico lugar El paisaje es otro Las aguas revelan un alto grado de contaminación Que comienza a afectar esta maravilla natural De casi 9 mil kilómetros cuadrados Wow, el olor es fuerte, ¿no? Se siente ya aquí Se siente el olor Mira las botellas Ahí está la basura A ver cómo se... Ah, allá, ¿no? Ahí está En el agua casi no se nota Pero dentro de la Totora Mira cómo está Toda la ribera está así ¿Se hunde? O sea, no podemos bajar Pero mira, esto de acá está en medio del lago Titicaca Jota Mira el basural Y esto es tierra pantanosa No podemos bajar Pero acá se congrega toda la basura Y si ven, mira acá a la derecha están los botes Y es todo el lago Todo esto es el lago Y esta es una parte donde ha crecido la Totora Que ahora es inservible Esta Totora ustedes ya no la pueden usar para el ganado Ya no, ya, ya no Porque esta parte está mayormente más contaminada Porque mira este Está medio negro, ¿no? Entonces el ganado mismo no quiere ya Ya no consume ya Y el remover no solo sale en la basura Sino también salen los olores Sí, sí, sale un olor nauseabundo Así más o menos cuando hace calor Es, el olor se siente, ¿no? Entonces, es feo, es feo O sea, esta parte casi ya no Ya no venimos, ¿no? Ni los ganados, nada No lo traemos acá Porque es inservible la Totora Todo eso Esta es la situación en la bahía de Piatahuancané Una zona donde más de mil familias padecen los síntomas de esta contaminación Que según sus pobladores avanza sin freno Poniendo en peligro cada vez más la flora y la fauna del lugar Al removerlo el agua se vuelve así Se vuelve turbio el agua, ¿no? Se vuelve turbio Wow, mira Empaquetaduras De golosinas Bolsas plásticas Bolsas de De chupetes Plástico Todo es plástico Mira dentro de las aguas Plástico Toda la basura se ha congregado Y está en el fondo del lago Titicaca Més a mes el lago sagrado de los Andes Se va convirtiendo en un verdadero basurero Los cuatro ríos que lo alimentan Inexorablemente vierten a diario Toneladas de desperdicios Que en determinadas zonas Van acabando poco a poco Con el magnífico espejo de agua Que refleja el maravilloso paisaje del lugar ¿Esas aguas de este río también traen metales pesados? Definitivamente, ¿no? Hay varios estudios ya en la desampocadura Que están mostrando Tanto en los totorales como en algunos peces Ya la presencia de estos metales Mira Jota Un animal muerto en pleno estado de descomposición No sabemos si es una oveja o un perro Pero tiene ahí una soguita amarrada en el cuello Se nota todo el esqueleto La piel se le ha pegado al cuerpo Hay cantidad de esos Más que todo Botan animales, ¿no? Como perros, chanchos, gatos Pero la contaminación No solo es biológica y física Sino también química Metales pesados como el mercurio y el cadmio Ingresan también a estas aguas Los relaves mineros de la rinconada y ananea Llegan hasta aquí infectando totorales Aves y peces Se ha encontrado en tesis universitarias Trazas, por ejemplo, de mercurio en la totora Y también trazas de mercurio en los peces Que son indicadores de que el nivel de la contaminación No solamente es orgánica Es también parte del problema de la minería Que viene desde las zonas, en este caso Como la rinconada, la ananea En el caso del río de Suches, perdón Y al final tenemos una contaminación minera Que es muy fuerte a nivel también de los ríos Ingresantes a la Ota Iticaca El bello paisaje del cielo azul Y las coposas nubes blancas Contrasta con la basura presente en el agua En sus profundidades, entre los totorales y las riberas Lejos de los lugares turísticos La bondad de la naturaleza es opacada por la mano del hombre Que desmedidamente contamina al majestuoso lago Titicaca Acá hay latas, mira Latas, botellas Acá ropa O sea, todo Tecnopor Mira Y estos son productos de difícil degradación aquí Mira Ibuprofeno Acá desembocan hasta medicamentos, jeringas Sí, jeringas Mayormente viene jeringas Y también botellas de frascos, de medicinas También para fumigación Todos esos descartables son allá, mira ¿Cuál es de fumigación? Para la agricultura lo que usan Y eso lo botan al mismo río Y lo traen para este lado Claro, ¿y el río trae todo? Todo, todo Como decimos, ¿no? Basura O desperdicios También, mira Tecnopor Y hasta una tapa de una olla La tapa de una olla Claro Aluminio que no No se degrada Mira, ya estamos en plena orilla Toda la orilla del lago Titicaca Se ve así Contaminada con estos desperdicios Mayormente lo que queda son material que flota Lo que son animales muertos Objetos que pesan Ya se quedan hundidos, ¿no? Por ahí Por las orillas ¿Animales muertos? Sí, sí Claro, hay bastante Hasta humanos traen, ¿no? Entonces no podemos ¿Qué hacer? ¿Humanos? Sí, sí Alguna persona de mal vivir Así, ¿no? Lo botan al río Eso pasa mayormente 100.000 toneladas de basura Se vierten al año aquí Tanto en el lado peruano Como boliviano Una situación Que ha alarmado A las instituciones ambientalistas del mundo Que señalan al Titicaca Como un lago amenazado Por la contaminación La pesca ha disminuido, ¿no? Cada pescador está saliendo con 2 kilos, 1 kilo Pero tiene que ir a hora y media, 2 horas para el fondo, ¿no? ¿Y antes cómo era? Antes pescábamos aquí nomás Poníamos dos redes nomás Ya teníamos unos 15, 20 kilos Pero el principal problema Que amenaza este maravilloso atractivo turístico Que embeleza a turistas de todo el mundo Es la descarga por décadas De aguas hervidas al lago Titicaca Estamos ingresando a la gran cloaca de Puno Una zona de aguas residuales Que colinda con el lago Titicaca El lago Titicaca está en la parte de allá Y esta cloaca Aquí ustedes la pueden ver Toda esta agua de acá Finalmente termina en el lago Técnicamente, sí Por Dios Pero evidentemente en este recinto Hay un tratamiento, entre comillas, ¿no? Que reduce en algo la materia orgánica En algo, o sea, no al 100% No al 100% A sólo 10 minutos de la ciudad de Puno Se ubica esta laguna de aguas hervidas Que fue construida en la década de los 70 Cuando Puno apenas alcanzaba los 30 mil habitantes Aguas negras para un lado del tubo Aguas verdes Putrefactas Al otro lado El olor es insoportable Es decir, putrefacción total Hoy, la población Se ha cuadruplicado Y cada segundo Ingresan 340 litros De aguas hervidas A esta laguna de oxidación Un espacio Altamente contaminante Para la bahía interior Del lago Titicaca Y para los miles De habitantes De esta ciudad Que a diario Soportan Los nauseabundos Olores Que de aquí Se emiten A esta altitud De 3.810 metros Sobre el nivel del mar En algunos casos Mucho más arriba Hay condiciones ambientales Que imposibilitan Un tratamiento Adecuado De las aguas residuales Esta construcción redonda De cemento Es la desembocadura De las aguas hervidas De la laguna del espinar A través de este De esta construcción Se vierte Todo el desagüe De la ciudad de Puno Hacia las aguas Del lago Titicaca Fíjense ustedes Como ingresa Las aguas del desagüe Hacia el lago Titicaca Que es justo Lo que ustedes ven Ahí Eso Ya es el lago Titicaca Y así como esto Existen 59 ingresos De desagüe Alrededor de todo Este lago Porque son 59 Las ciudades Que no tienen Planta de tratamiento Muy cerca De esta desembocadura Hace algunos meses Se hallaron Aproximadamente Dos toneladas De peces nativos De la zona Muertos Todo Producto De la contaminación Estamos en una situación Límite Que requiere una acción Urgente La comisión Multisitoria Ha sido creada Por ley Que ya se ha instalado Ha aprobado Ya su plan de trabajo Su prioridad Es la recuperación Ambiental Del lago de Titicaca Y lo fundamental En este caso Es que Nos hemos puesto De acuerdo Para decir alto A los problemas Ambientales Que generan Un problema De degradación Del lago Uno de los síntomas De contaminación Es la proliferación De una planta Diminuta Conocida como Lenteja verde Una planta Que se extiende Como una alfombra Sobre el agua Mira tú Acá te la muestro Esta casa Mira Bastante pequeña Al formarse Esta alfombra De lenteja verde Lo que provoca Es que no entre luz Ni oxígeno Al agua Es por esa razón Que en estas zonas No existe vida No existen peces Una cruda Y dolorosa Realidad Que azota Nuestro ancestral Lago Titicaca Hoy Todos somos testigos De la total Arbitrariedad Con la que ingresan Toneladas de desperdicios Al lugar que por siglos Hemos considerado El sagrado lago De los incas Aguas que hoy Lucen enfermas Y que podrían Contagiar el lago En mayor magnitud Una situación Que asombra Y que indudablemente Indigna Según el Ministerio Del Ambiente Salvar el Titicaca Costaría Alrededor de Mil millones De soles Todo esto En la construcción De plantas De tratamiento Plantas De residuos Sólidos Limpieza A través Del dragado De sus aguas Una tarea Dicho sea De paso En la que No solo Tendría que participar El Ejecutivo Sino también Los gobiernos Regionales Los gobiernos Locales E incluso Las universidades Cuyas investigaciones Son financiadas Con fondos Del cano Minero Y que podrían Ser un Importante Aporte Lo visto En el reportaje De Vicky Zamora Y Juan Carlos Sánchez Es tan doloroso Que cuesta entender Por qué No iniciamos De inmediato Una campaña Nacional E internacional Que permita Recuperar Tan importante Legado Campaña En la que Panorama Por supuesto Se pondría A disposición Hacemos una Breve pausa En el programa No se muevan Más adelante Un reportaje Respecto Al bullying Ese acoso En los colegios Que no cesa En nuestro país Ya regresamos Fueron los delincuentes Más temidos De la década Del 90 ¿A qué banda Perteneció? Van de los chalacos Injertos Varios años Después Los más bravos Vuelven hoy A los penales Pero no como reos Sino como agentes Pastorales Abre mi corazón Yo estoy tranquilo Él viene Agarra mi empuja Agarra Me hace caer Día tras día Una y otra vez Sin cesar Como un guión Aprendido E infaltable Se repite Un sádico Ritual Donde un niño Agrede Y el otro Se convierte En una víctima Atrapada En el miedo Si usted Tiene que aguantar Groserías Vuelve La brigada Antimachista Usted Ya los conoce